Pajita Fernández Pajita Fernández, Geropita y las hermanas de mí Pajita se destruye con la violación Se mira el tene con gran emoción Y si supieran Geropita y las hermanas de mí Lo echarían del ejército de salvación Pajita Fernández que no sepan las hermanas de mí Pajita Fernández de mí Pajita Fernández de mí Pajita nát Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paquita Fernández, Paquita Fernández, baila rock and roll, solo venti con la luz del sol. Paquita Fernández, quiero pinta en las hermanas de mí. Paquita Fernández, baila rock and roll. 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 Que dentro de mi habitación. Un kilómetro. Un kilómetro. Paquita Fernández, baila rock and roll. Un kilómetro. Un kilómetro. Quiero, te lo ten cuidado. Si quieres hacer una elevación. Un kilómetro. 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 y puedo darte una indigación. 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 Y puedo darte una indigación.